Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy por fin os traigo un haul de bikinis que ya el año pasado hice uno y este año todavía no he hecho ninguno porque como el tiempo me ha acompañado la verdad he ido posponiéndolo, posponiéndolo y al final se me ha hecho el tiempo encima para pedir los bikinis entonces esta va a ser la primera entonces esta va a ser la primera parte el primer, si la primera parte del haul de bikinis porque todavía estoy esperando otra tanda que me tiene que llegar entonces así para que no se haga un vídeo super largo que luego me echáis la bronca y con razón y que vayáis viendo un poquito los que me han llegado y luego la segunda parte os enseñaré el resto así que nada, no me enrollo más no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo que estoy haciendo vídeos muy chulos y muy bien amigos y darle a like si os gusta el vídeo y empezamos bueno, el primer bikini es este, que me gusta un montón a Marcos también le gusta mucho que es en estampado tie-dye digamos este es que es como desteñido esta parte de arriba ¿vale? que es pues eso en tipo top deportivo con tirante ancho y cerrado y es todo así en colores rositas, azul, blanco muy chulo con un estampado tie-dye que a mí me gusta un montón y luego la parte de abajo es así es decir que es muy subido a la cadera y muy estrecho en el resto y bueno, la verdad es que yo no estoy muy acostumbrada a este tipo de varaguitas porque a ver, me gustan brasileñas pero nunca he llevado detalle tan alto realmente así que bueno me cuesta un poquito verme pero yo creo que favorece bastante la forma esta así hacia abajo que hace y bueno, ya veré este verano que tal voy con ellos la verdad que bikinis también tengo que decir los bikinis todos los que voy a enseñar hoy son de Zaful de la página esta china de Zaful que ya el año pasado pedí varios y la verdad es que pequé de tallas pequeñas y la mayoría me venían pequeños entonces este año he querido pecar de todo lo contrario y he pedido casi todo tallas L yo bueno, yo creo que todo talla L porque como todo tallaba tan pequeñito o sea, hasta la M me resultaba pequeño he dicho, bueno, me cojo la L y no sé a ver si da cierto y entonces en algunos bien porque las tallas me vienen bien más o menos pero hay otros que me vienen súper grandes y me da un montón de rabia porque hay algunos que realmente me gustan un montón el estampado la forma que tienen y no me quedan bien por ejemplo este este que tenía un montón de ganas de que me llegara es tipo bando totalmente, pues eso una banda me gustan un montón de este estilo los bikinis por detrás también y lleva este estampado así como moteadito en blanco y negro lo que me gusta un montón y luego la braga de abajo es igual que la de antes que la del estampado tie-dye yo todavía llevo la etiqueta y todo porque claro y es esperadme, esperadme es que esto no va claro vale, y es así pues no estaba bien que follón, que follón bueno, pues es así también es de talle alto y muy estrechito por delante y por detrás bueno, yo creo que al revés que esto es así y tenía un montón de ganas de este bikini pero es que me va bastante grande y claro, yo esto no sé si me lo voy a poder arreglar la verdad, no sé lo llevaría a ver a la costurera que suelo llevar yo las cosas a arreglar a ver si tiene algún apaño pero va a estar complicado pero la verdad que me ha gustado un montón porque aquí me había visto fotos de chicas que llevaban este bikini y quedaba súper bonito pero de este beige sí que tenía que haber pedido una M así que bueno si tenéis más o menos un poco tallas parecidas a las mías y os lo queréis pedir pues talladme ¿vale? seguimos, seguimos con esto yo soy una friki de los bikinis de crochet y de todo lo que lleve crochet me encanta y me pedí este conjunto que en verdad este no lo veo tanto como para ir a la playa porque la verdad es que la parte de abajo es un short totalmente o sea, es un pantaloncito corto pero es que es tan bonito entonces este lo veo súper guay para ir a la playa metelo encima que diga del bañador y es que me encanta me encanta el color que tiene el estampo o sea, el material el crochet me pirra me pirra este short y luego la parte de arriba también me viene bien y está súper chulo porque este mirad te lo puedes poner como un top como un vaquerío como un vaquero con un short de talla alto y súper chulo tipo bando perdón va así ¿vale? tipo bando y lo mismo me encantan los colores por detrás mirad que es así anudadito y que cae todo toda la burla esta y la verdad que súper chula esta sí que es one size o sea, es playa única así que bueno pues es lo que hay si os viene bien tenéis suerte y si no, no a mí sí que me viene me viene bien así que bueno más o menos os podéis hacer una idea de cómo talla bueno me voy a quitar los pendientes porque todo rato se me está cayendo uno porque me falta lo que es el tope de detrás seguimos otro bañador que me da mucha rabia y este no os voy a poder enseñar cómo queda porque sí que me queda totalmente enorme vale pero me encanta me encanta y cuando lo vi ya en persona dije jolín es que este sí que quería que me quedara bien y que me viniera pero de verdad vais a ver que es flipante lo grande que es este sí que yo creo que me tendría que haber pedido la S porque vamos mirad pero es chulísimo no me digáis que no es chulísimo es de la línea del resto de los otros con la el taller a la cadera y todo pero es que mirad qué color es más guay esto en verano quedaba chulísimo pero me va enorme o sea enorme 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 y mirad por detrás como era con las tiras pero nada una pena y además no se lo puedo dar a nadie que le vaya a ir bien yo creo pero bueno una pena una pena esto es lo que tiene comprarme en Starweb si no podéis probártelo es que se acierta súper bien pero como no aciertes te entra al bajón porque a mí me ha justo pasaba en el bikini en uno de los bikinis que más me gustaban pero bueno este la verdad que pasa todo lo contrario o sea es una L pero es minúsculo este bikini incluso siendo la L es la L si incluso siendo la L es súper pequeño y la parte de abajo es así no la entiendo mucho o sea mirad cómo es vale o sea es muy guay es en blanquito y tal pero madre de Dios o sea como es tan largo me resulta larguísimo o sea no me gusta cómo queda puesto porque queda súper súper largo y en este tipo de braguita a mí no me gusta cómo queda así en ese vale porque ya está pensado para esa forma pero en este no la verdad y luego la parte de arriba es de triángulo normal y corriente pero mirad o sea esto es una L esto es una L y a mí me va justa 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 tirando a pequeño que te gusten que te queden pequeños o sea es una L imaginaros no sé quien tenga mucho pecho no tiene talla para esto pero bueno me voy a quedar con la parte de arriba que sí que me hace el apaño y lo combinaré con una parte de abajo que me compré blanca en H&M que os lo enseñaré en la segunda tanda de bikinis porque esta no me gusta cómo queda la verdad luego me pedí este bañador que jolín igual estaba súper encantada con este bañador porque no sé me parece súper chulo súper bonito los colores la forma y todo y este sí que me viene bien de talla pero está mal hecho está mal hecho porque yo no entiendo cómo queda así y lo vais a ver ¿ves? es este bañador que es chulísimo con este estampado así de flores todo el bordadito en encaje aquí no sé la forma que tiene luego mirad por detrás toda la espalda perdón toda la espalda al aire cruzado bueno me cogí la talla M ¿alguien me puede explicar por qué hace ese hueco en los lados del pecho? o sea no lo entiendo no es la L es la L perdón no lo entiendo o sea no entiendo ese hueco a qué viene la verdad y me da mucha rabia porque lo mismo este no me lo voy a poder poner y me viene perfecto de abajo de todo pero ese hueco no lo entiendo o sea no entiendo por qué hacen así los bikinis o sea ni los bañadores ni los bikinis ni nada qué clase de tallas cogen de referencia y bueno he dejado para el final el mejor el que más me gusta el que más enamorada estoy el que que también como no tenía que ser de crochet por supuestísimo este bikini también de triángulo que mirad qué guay en naranja que es mi color preferido ya lo sabéis y si no os lo digo yo ya que eso es de triángulo lleva aquí luego las borlas en la parte del cuello y la braguita mirad qué chulada también y la braguita es así súper chula súper chula también con todas las borlitas aquí y queda chulísimo este también es talla única y bueno pues talla más bien pequeñito de hecho la parte de arriba pues igual es un poco es típico bikini para que te tape lo justo y necesario y ya está ¿vale? pero la verdad que está guay no sé para ponérselo alguna vez o cuando estés morena y tal está muy chulo la verdad que este me ha gustado mucho a pesar de ser tan sexy 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 que no estoy acostumbrada yo a eso pero bueno que es esa muy muy guay y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un montón el haul de bikinis que os animéis que os contéis a mí si vosotros habéis comprado en webs como Zaful en otras webs y que tal os ha ido las tallas para que me digáis también a ver que yo cotille otras páginas donde puedan estar guay los bikinis porque al final bueno un poco por cambiar ¿no? y no ir a lo típico que lleva todo el mundo que es H&M que también me encantan los bikinis o iso o cosas así y me gusta también ver diseños diferentes y originales entonces dejadme en los comentarios a ver si conocéis alguna web que esté chula y que no sea excesivamente cara y así yo me pasaré a cotillear nada no olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente